La tanda que nadie tiene TheUrbanFlow507.net DJRH TheUrbanFlow507.net TheZone507 La tanda que nadie tiene TheUrbanFlow507.net 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 Yo no sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escucha lo que quiero decir Que en mi corazón No tenemos a ti Solo te falta morir Puede que llegue a tiempo Ven por mí Yo soy UrbanFlow Hasta que muera Hasta que muera Yo soy UrbanFlow Esa día Cuando ya me apunte Y me mande Al lado de las nubes Con un ángel Donde no haya envidia Tienes mejores Y todo el mundo Viva Sin temores Yo no quiero maricones No quiero maricones En el boc y la sal Los batmanes son fan Y hay que matar a esos guay No me preguntes porque tengo los ojitos así Sabes que estaba con los frenes Que mando Wee Mami así me conociste Tú Ando blanco así que manejas Tu portal de cul Ay te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño De tu corazoncito Y parto del fin de semana Te quiero llevar a Brasil Pero que buena está tu hermana Ay te voy a escribir algo bonito Ya no soy pa' De son 507 Esperadito Te voy a llamar Digo UrbanFlow Digo UrbanFlow 507.net Mami porque no viene y lento te desnuda La suegra no te encasa Y la empleada creo que es muda Mañana el domingo me paro como a laguna Tú sabes como trabajo Yo trabajo con la luna Recorrí tu cuerpo y haz tu ropa llegué En tu ombligo queda Francia y París en contra Tus labios eran Italia Como mandauase Tus ojitos eran de una chica estilo portugués Vi tu movimiento y la que me quedé Tú eres de otro planeta Tú eres demasiado joven Como ir a Bahamaica a escuchar buen reggae Y con un suerte bien la pot Y viajando el mundo En las calles de Satanás Y la use de los que me quedan tan cal Seguro para la comida Y la comida Y la comida Y la comida Y la comida La tanda que nadie tiene The Urban Flow 507.1 Y la comida Y la comida Y la comida Y la comida ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le digo, por favor, tú debes de errar. No aguas, trabajan, yo sé friki, yo la voy a levantarme. Me gusta el tenra por el colú, aunque es más seguro. Me pongo un montón, seguro ya no es seguro. Loco, frío, prende. ¿Qué no huele? ¿Qué no huele? Pa' cam body to core. Oh, no, no, no. Banque, banque. Loco, frío, prende. ¿Qué no huele? Hay telepasta, va que fumé? ¿No, no, no? Va que fumé? Sencima, no oro, bencima, ching, ching, ching. Bencina, bencina, bencina. I'm doing the singing, you're doing the dancing. Why you wanna do me dancing? Rijos. Rijos, yo, no, no, no. Why you doing the dancing? Una pierna kick, la otra pierna yang. Bártelo bien, suéit, suéit, suéit. ¡Suscríbete al canal! 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 dj berracho dj berracho de son 507 The Urban Flow The Urban Flow 507.net Every night, there is every night, father Yeah, all starts breaking up Vários homens, bomba, 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 bomba Que vários homens, bomba, 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 bomba Lá Vários homens, bomba, 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 bomba Que vários homens, bomba, 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 bomba Lá Hoje eu sou pesa, não quero, guarda, para espreite Faz tudo por sempre Tá sila Ele bebeu Sila no family Escucha lo que me pasó a mí Yo andando con mi hermano Yapanice en Panamá Hangando en la tabla, tú sabes Yo estamos bien en eso hacer en las tablas Preguntándome qué voy a hacer Yo me sentí un poco desubicado No quería cenar, no quería comer Yo se estaba aburreo, mi hermanado Todo pasó como te conté Y pa' que tú veas que soy un tostado No le pare a na' Y sale a beber Me fui con mi pandilla a beber Y terminamos en Currida Con Fili, mami, en quemadera Con Fili, con Cripi, en quemadera Con Fili, con Cripi, en quemadera Con mi pandilla a beber y terminamos en Currida Con Fili, con Cripi, en quemadera 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 No, 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 no. Y entre todas esas cosas La tanda que nadie tiene The Urban Flow 507.net Contigo yo quiero El son 507 DJ RH El son 507.net Disfruto acariciarte Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tanto y malos Podrán estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame creer De mi vida Oye bebe Algo que tengo que decir Es que hay algo En tu piel que me provoca The Urban Flow The Urban Flow 507.net Me pierde el control Y se desplaza Baby, dame un besito en la boca Dame un besito en la boca Oye bebe Oye bebe Algo que tengo que decir Es que hay algo En tu piel que me provoca The Urban Flow 507.net El son 507.net El son 507.net El son 507.net La tanda que nadie tiene The Urban Flow 507.net The Urban Flow 507.net El son 507. El son 507.net